bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión tenemos este control xbox one con falla del botón lt se mantiene presionado aunque no lo esté uno utilizando el vídeo que vamos a mostrar a continuación va a ser narrado ya que el audio del vídeo original falló pero yo voy a tratar de explicarlo de la misma manera en el que lo hice en ese momento aunque va a ser de una manera más rápida ya que aquí hice varios cortes del vídeo para no tener que estar hablando tanto tiempo y más o menos que coincidiera todo lo que voy diciendo con lo que va apareciendo en el vídeo aquí ya tengo conectado lo que es el control de xbox one al test y como pueden darse cuenta el botón lt se mantiene presionado al cien por ciento aunque yo no lo esté utilizando en el botón rt yo ahí lo presionó para que vean que al presionar lo tienes que bajar a cero por ciento pero en el test el lt se mantiene al cien por ciento aquí procedemos a desarmar nuestro control ya saben con nuestro desarmador t8 y lo que es nuestra este plumilla de metal para no dañar los plásticos y poder despegar lo que es la etiqueta sin necesidad de tener que perforarla para te para retirar el tornillo que viene debajo de ella lo que yo a continuación es solamente revisar con la simple vista para ver si encuentro algún tipo de daño alguna humedad algún componente quemado etcétera como no encuentro nada normalmente lo que yo haría sería reemplazar la pieza y es lo que voy a hacer a continuación reemplazo lo que es ese componente que es un transistor este magnético tiene otro nombre pero normalmente yo no explico tanto los nombres a detalle solamente les digo lo que lo que es ese componente normalmente se tendría que medir se tendría que revisar un diagrama para ver a dónde va conectado ese punto ver las mediciones si están saliendo los voltajes etcétera pero como ustedes saben yo el canal lo hago especialmente para aquellas personas que quieren aventurarse a reparar su control no especialmente para para gente que ya sabe o tiene conocimientos de la electrónica entonces y este control el cliente dice que solamente le empezó a fallar de la nada normalmente por la experiencia que ya tenemos reparando por lo que son controles podemos determinar que es el componente el transistor u11 que es el que controla el gatillo lte aquí lo que yo hago es retirarlo conectar lo que es el control y probar si se desactiva lo que es el lte aquí como podemos ver no se desactiva se mantiene todavía presionado entonces decido retirar completamente la placa y revisar por la parte posterior si hay algún daño al revisar con la vista me percato de que hay un componente algo sulfatado y al verlo bajo el microscopio me doy cuenta de que efectivamente tiene un daño ya es por humedad algún líquido que le cayó entonces vamos a proceder ahí a lavarlo y ver si si es necesario cambiarlo aquí como les digo normalmente se tendría que revisar con diagrama pero si uno tiene las piezas este necesarias para para reemplazar eso pues es mejor reemplazarlos y no perder tanto tiempo revisando de mediciones etcétera como son componentes muy fáciles de quitar con la pistola de calor pues mejor procedemos a retirarlos de una vez cambiarlos y hacer pruebas aquí yo ya retire lo que es el capacitor pero me animo de una vez a quitar lo que es el el regulador que está ahí para evitar estar haciendo más este más trabajos como pueden darse cuenta aquí se derrite un poco lo que es este la base del potenciómetro la que mantiene al botón pero no le afecta en nada ya que como les digo es solamente una base y el calor que yo estaba utilizando ahí no era mucho estaba utilizando una temperatura de 200 grados más o menos y no iba directamente al al potenciómetro iba más que nada al al regulador citó que estamos despegando entonces ahí retiramos los dañados y vamos a proceder a colocarlos los reemplazos que fueron extraídos de otra placa los acomodamos lo mejor posible una vez que los acomodamos yo ahí procedía a armar el a medio armar el control para probarlo nuevamente en la consola y ver si se había desaparecido el error del del lt ahí refuerzo un poquito el capacitor y como les digo ya tenemos el control un poco armado como se pueden dar cuenta no se desactiva la falla pero es porque olvidé conectar el transistor magnético que había despegado al principio aquí lo que hago es soldarlo nuevamente y ahora verán que una vez que lo soldamos la falla que traía el control ha desaparecido ahí empezamos a montar para hacer la prueba y como pueden darse cuenta ya vuelve a funcionar lo que es el lt de manera normal aquí hacemos una prueba de todos los botones de que estén funcionando correctamente para entregarlo con el cliente y así es como reparamos lo que es este control ya sólo queda armarlo por completo y pues entregarlo con el cliente espero que les haya gustado que les haya servido nos vemos